¿Qué es el partido de visitante? Eso hace ver de que en el Closuro venimos haciendo gran campeonato y en el año somos uno de los mejores equipos. Ahora solamente vamos a pensar en dinero, que sabemos que creo que es el partido más importante del año y el que nos puede dar una clasificación importante. Sí, en realidad ahorita seguir manteniendo el grupo como está, de verdad que tenemos un grupo, tenemos una armonía importante, el grupo está bien, está alegre, está contento, está motivado. Eso es fundamental para lo que resta del campeonato. Luego lo que pasó en el partido, nada que reprochar, pusieron todo el empeño, el desgaste, un penal puede errarlo cualquiera. Igualito va a seguir teniendo la oportunidad, tiene la confianza nuestra porque creo que ha sido uno de los jugadores más importantes para nosotros el campeonato. Entonces vuelvo y repito, nada que reprochar en el partido, contento con los jugadores, con el desgaste, con el esfuerzo que están haciendo. Y creo que si seguimos así vamos al final del campeonato a lograr cosas importantes. Tenemos 10 días para el otro partido, importante recuperar a los jugadores con trabajo, que de alguna manera poder hacer alguna actividad con el grupo, que podamos estar tranquilos, que podamos compeneternos más. Y tenemos bastantes días para pensar en cómo jugarle a Mineros, cómo hacerle daño, cómo cuidar, porque es un equipo importante de los que tiene la continuidad, de los equipos que están mejor conformados al campeonato, tienen un cuerpo técnico espectacular. Entonces hay que tomar las previsiones, trabajar mucho y de alguna manera tratar, como le dijimos nosotros a ellos, el cuido, la alimentación, la responsabilidad que hay que tener en estos días de semana larga, son fundamentales para lo que resta de campeonato y para el partido de Mineros. Gracias por ver el video.